En segunda división, hoy el Albacete Balompié ha tenido una merecida jornada de descanso tras la brillante victoria del sábado ante el Rayo Vallecano. Y menos mal que no se han ejercitado porque la que está cayendo en la capital manchega es como para quedarse en casa calentito. Cristo Lozano, buenas noches. ¿Qué tal Alfonso? Muy buenas noches, pues ya lo veis por vosotros mismos. Impresionante el nevazo que está cayendo a estas horas en Albacete y fantástica la estampa que presenta la ciudad deportiva. Parece que en ese sentido el entrenador de Albacete, Juan Ignacio Martínez, ha sido previsor ya que decidía que hoy fuera día de descanso y que no hubiese entrenamiento. Lo que ocurre es que mañana sí que vuelve al trabajo el Albacete Balompié. Vamos a ver si tantísima nieve no supone un impedimento para llevar a cabo esas sesiones durante toda la semana. Nosotros con tantísima nieve y bien abrigaditos, como nos veis, vamos a repasar rápidamente la última victoria de Albacete Balompié frente al Rayo con un claro protagonista, el canterano Richi Quitoco. La cantera del Albacete Balompié pide paso. Es el caso de Richi Quitoco, congoleño de nacimiento, belga de nacionalidad, pero formado prácticamente en su totalidad en la cantera del Albacete. Fue campeón de la Copa del Rey de Juveniles hace un par de temporadas junto a Carletes, Pablo Gil y varios de aquellos chavales que posteriormente serían traspasados de una atacada al Villarreal. La pasada temporada ya debutó con el primer equipo, pero ha sido en esta, en la que se ha destapado como un gran jugador. A pesar de estar todavía en formación, Quitoco ha asumido el complicado papel de organizador, jugando el solo por delante de la defensa. Ya lleva dos tantos que han permitido al Albacete sumar puntos importantísimos. El primero llegó en la jornada nueve con un gran tanto en el minuto 20 que permitiera al Albacete rescatar un punto ante un Celta que se había adelantado en el marcador. El segundo el pasado sábado con este bello disparo desde fuera del área que adelantaba su equipo frente al Rayo. Es verdad que el gol te da más, me dio más confianza y lo más importante no es el gol, es la victoria. No lo soy, pero bueno, si puedo meterlo, claro que lo voy a meter y espero meter más en el futuro. Admirador de Clock Makelele, estudia vídeos de su ídolo para seguir aprendiendo táctica y posicionamiento en el terreno del juego. De momento, a tenor de lo visto, lo tiene todo para ser en el futuro un enorme jugador.